Estoy aburrida hasta mamá, papá, Aldrin, Naujie, Pupert y Bella se fueron al shopping y me dejaron sin Wi-Fi, ya se voy a ver la tele jajajajaja. Pero voy a traer a Keko y Deko. Hola Keko y Deko, ¿quieren ir a mi casa a ver la televisión? Si queremos ir a tu casa y ver la tele. Gawen y Mosmai a ver la tele jajajaja. Vamos a ver el episodio de Wayne Scariathon, Scarimer y New Scene. No puede ser, Keko y Deko. Dijeron en la tele que todo aquel que está viendo la tele va a estar castigado. Magui castigada estás por cuarenta días por ver la televisión y vete a tu cuarto. Keko y Deko castigados están por cuarenta días por ver la televisión y vámonos a la casa.